Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy lo que os traigo es un tag, es el tag loca por los labiales, que lo he visto por muchos canales por aquí en Youtube y me apetecía muchísimo hacerlo. Así que si os apetece verlo, quedaros. Tengo unas preguntas aquí en el teléfono, así que si me vais mirar para abajo es por eso, porque las tengo aquí. Y vamos a empezar. La primera pregunta es ¿cuántos labiales tienes en tu colección? Los he contado, he contado solamente lo que es este tipo de formato, formato barra. No he contado ni closet, ni labiales. Tampoco he incluido este tipo de labiales, como los de NARS, que son así en formato lapicero. No los he incluido en la cuenta de los labiales. Y contando con los que tengo ahora mismo en mi colección, el número es 81. La verdad, no, esta no da mal. Además, teniendo en cuenta que antes de la mudanza hice limpieza y regalé, o sea que tenía que tener por lo menos 100. Bien, y por cierto, me falta uno, que sería el Rebel de MAC, que no sé ahora mismo dónde lo tengo. Llevo como dos semanas desesperada buscándolo, porque no lo encuentro. Espero encontrarlo y ya serán 82. La segunda pregunta... Bueno, porque este se ha bloqueado. La segunda pregunta es ¿con cuántos años comenzaste a usarlos? Pues alrededor de los 13-14. Sí que es verdad que utilizaba labiales muy, muy sutiles. Quizá un rojo me lo he puesto la primera vez, pues con 17 años. Pero utilizaba tonos rositas, tonos corales... A veces utilizaba tonos que me quedaban como una patada en el culo. Porque utilizaba rosas Barbie, que a mí personalmente creo que no me sientan nada bien. Pero bueno, es lo que tiene la bonita edad de la adolescencia. Que cometemos errores que no queremos volver a repetir. Tres. Un labial indispensable sin el cual no puedes vivir. Para mí es este. Es el Russian Red de MAC. Os le acerco, pero vamos. Lo habréis visto 50.000 veces. Es mi básico. Lo utilizo muchísimo. Sobre todo lo estoy utilizando muchísimo desde hace cosa de un año. Que estoy a tope con los labiales potentes y con los rojos especialmente. Y nada, es un rojo básico. Creo que el rojo que todas deberíamos tener en nuestra colección del maquillaje. Es mate, aguanta muchas horas. Es mi básico y por eso lo he mencionado en esta pregunta. Siguiente pregunta. Un labial para arrasar. Pues un labial para arrasar lo podría entender de dos maneras. Uno que me duele mucho y puedo hacer cualquier cosa con él. O uno al cual vayan todas las miradas. Y yo lo he entendido así, con lo cual he elegido este. Que es de Flor Mar. Es el P320. Y es un morado. Es un color precioso. Ahí lo estáis viendo. Es increíble. Y cada vez que me lo pongo todas las miradas van a él. En esta época del año no me lo suelo poner mucho. Pero en invierno es uno de mis básicos y me encanta. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el último labial que compraste? Pues me ha costado encontrarlo porque ando un poco en austeridad últimamente. Pero el último creo que lo compré el mes pasado. Además no lo enseñé en el haul. Es que vaya... Lo tiro encima. Vaya cabeza que tengo. Es este de Revlon. Nunca había comprado un labial de Revlon. Y este se me antojó. Y es el 070 Soft Nude. Y es, como su nombre indica, un tono nude. Ya lo veis ahí. Y bueno, ese es el último que he comprado. De hecho lo he utilizado solo para probármelo. Para ver cómo me queda el color. No lo he utilizado más. Siguiente pregunta. Es que el labial te arrepientes de haber comprado este. Que es de Sleek. Y es el Mulberry. Lo compré en un arrebato porque vi que era un color que yo no tenía en mi colección. Es así un color muy muy oscuro. Como un burdeos pero bastante más oscuro. Y no sé. Quizás lo vi tirando el color del Ciber. Y yo llevo tiempo queriendo probar el Ciber en Mac y demás. Y por eso lo compré. Y es que no lo he usado. Ni siquiera he visto cómo me sienta este color en los labios. Fijaos lo poco que me llama. Que ni siquiera me lo he probado. Entonces, no es que me arrepienta. De decir, ¿por qué? ¿Por qué lo habré comprado? Pero de los que tengo realmente no me arrepiento de ninguno. Y como este ni siquiera lo he probado. Pues creo que sería el que parece ser que menos ilusión me hizo comprar. Siguiente. ¿Cuál es tu labial preferido del momento? Pues es este. Es uno que os enseñé en el último vídeo de labiales. El de labiales low cost. Es este de aquí. Es de los de Kate Moss. Y es el tono 06. Me gustan muchísimo estos labiales. Y este tono creo que ahora mismo para primavera es espectacular. Queda muy comulente en los labios. Dura muchísimo. Entonces es el favorito del momento. La siguiente pregunta es. ¿Cuál es tu labial más caro? Y ¿Cuál es el más barato? Aunque este tipo de labiales no los he incluido al contar cuántos labiales tengo. Lo voy a incluir ahora para deciros que es el más caro que tengo. Es el Dragon Girl de Nars. Ahí está. Y este, si no recuerdo mal, me costó alrededor de unos 26, 27 euros. Creo que es el labial más caro que tengo. Pero que no me arrepiento absolutamente nada. Y el más barato es este de MUA de Makeup Academy. Que, bueno, es que de hecho no lo compré yo. Este no es el que yo compré. Este es uno que me mandaron desde Mac y Yali al hacer un pedido. Pero tengo otro que es el 15 de los de Makeup Academy. Que decían que se parecía al Flamigo de MAC. Y ese es el que yo he comprado, más barato. Que ronda un euro y pico. Un euro y pico. Incluso los de NYX igual, alguno me ha salido más barato de un euro con algo. Y siguiente pregunta. ¿Cuál es el labial que más deseas en este momento? Tampoco he contado este tipo de labiales porque es un labial líquido. Pero es el que más deseo en este momento. Y es de los Melted, de los nuevos de Too Faced. El tono fucsia. Me tiene encantada, enamoradiza y yo creo que voy a caer. Siguiente. ¿Te gustan los amas o eres una viciosa de los labiales? Pues creo que soy una viciosa de los labiales. Ya sin contar los demás, tengo 81 o 82. Pues creo que soy una viciosa. Y la última pregunta es. ¿Manda un beso muy especial para alguna persona? Y di cuál es el labial que combina con él o ella. Y por qué te hace recordarlo. Bueno, creo que en todos los vídeos que he visto. Hemos mandado todas un beso a la misma persona. Cada una la suya, claro. A nuestras madres. Y yo voy a hacer lo mismo. Porque sí, al pensar en esta pregunta. Automáticamente he pensado en mi madre. Y el labial para ella, que le combina. Y además le regalé yo y me encanta. Es el Valparaíso de Nars. Le queda espectacular. Le encanta. Le dura muchísimas horas. Y además le mando el beso de esta pregunta. Y nada, hasta aquí este tag. Espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Que si os animáis a hacerlo me lo dejáis como vídeo respuesta. Que si lo hacéis por un blog o algo así me lo digáis en los comentarios. Y así lo puedo ver. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Chao.